¡Suscríbete! 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 ¡No me gana ese hermano! ¡Mejor plática que con un pozole mexicano! ¡Cierra! No se le olvidó, él era la comida Y yo soy el león, juego con él en medio de mis encías ¡Ay! Pero es una puta porquería Esto es por intento, es incesto Le doy a mi familia ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Jordan, Ángel y ST Determinado Jueces, decisionen 3, 2, 1 para sanción el siguiente tiro